Mi nombre es Diana Basturto Muñoz y en esta oportunidad voy a exponer acerca de Oscar Niemeyer y el Palacio Itamaraty, un tema que es correspondiente a la T1 del curso de Talleres de Proyectos Arquitectónicos II. Vamos a hacer acerca de Oscar Niemeyer, quien fue él, un arquitecto, urbanista e ingeniero que nació en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Él ganó el premio Prixer 1988, un premio que es atribuido a las mejores obras y a los mejores arquitectos alrededor del mundo. A él se le define como el mayor representante de la arquitectura contemporánea internacional en su país. Y también hablemos acerca del megaproyecto que tuvo junto al arquitecto Lucio Costa. Este megaproyecto consistía en construir desde cero la actual capital de Brasil, Brasil. Hablemos acerca de su arquitectura. Su arquitectura se basó en las curvas, que tuvo inspiración acerca de los ríos, las olas, las montañas y las mujeres de su país. Fue su emblema. También hablemos del uso de un material de construcción que es el hormigón, en el cual encontró un mundo de posibilidades plásticas y constructivas. También cabe mencionar que él tuvo el aporte de dos grandes arquitectos, Le Corbusier, quien le enseñó la relación entre la arquitectura y el entorno, y Lucio Costa, un arquitecto con el que realizó numerosas obras, entre ellas Brasil. Museo de Arte Contemporáneo de Brasil. Museo de Arte Contemporáneo de Brasil. Catedral de Brasilia. Congreso Nacional de Brasil. Palacio Alborada. Analizaremos ahora el Palacio Itamaraty. Ahora hablemos acerca del Palacio en sí, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, un lugar que es dividido en dos. El anexo, donde se cumplen las funciones administrativas, y el Palacio, que se divide en tres niveles. El subsuelo, donde encontramos el auditorio, la sala de operaciones y la sala de reuniones, en este nivel está distribuido para cada una de las actividades burocráticas. El primer y segundo nivel se encuentran unidos, ya que tiene un techo de doble altura, que los une la escalera helicoidal que nos lleva desde el subsuelo hasta el segundo nivel. En el primero, encontramos un gran hall, en el segundo, un balcón, sala de exposiciones y un corredor que nos lleva hacia el anexo. En el tercer nivel, encontramos las salas sociales, que también pueden ser unificadas para una más grande, así como el jardín interior, el cual nos permite una vista hacia todo el lugar. El oficio cumple con las funciones arquitectónicas que se mencionó anteriormente en clase, por la utilidad de sus áreas y que es un lugar de sensación liviana y amplia, que es debido a la ausencia de columnas. También la escalera cobra protagonismo, lo que concluye con el buen uso de circulación. A esto le adicionamos que entre el palacio y el anexo encontramos un corredor, lo cual nos permite transportarnos entre esos dos lugares sin necesidad de salir. El palacio Itamaraty se encuentra ubicado sobre un terreno libre de fallas geográficas, lo cual no afecta su estabilidad. Y con respecto al entorno, queremos hablar acerca del clima de Brasilia, lo cual nos hace concluir en tres puntos importantes. El espejo de agua permite que el interior se enfríe, ya que refleja. Los arcos y paredes de vidrio permiten la obstrucción de rayos solares hacia el interior. Y los patios internos apoyan a la circulación del aire en los ambientes como también la iluminación. Tenemos estas dos imágenes. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, se necesita sí o sí un lugar mucho más grande que nos direccione a las demás. Por ejemplo, en el subsuelo tenemos que el auditorio nos lleva a las demás salas. En el primer nivel, el hall nos lleva directamente hacia la escalera para el segundo, el cual nos direcciona hacia un corredor, la sala de exposiciones, el salón noble y en el tercero, las salas sociales, hacia el jardín, donde termina el edificio. En la ubicación encontramos la zona pública, la privada, la de servicios y la de circulación, que las dejaré por esta parte. En la mayoría de los edificios encontrados en Brasilia, el Palacio de Itamaraty es conocido por su simbolismo y la calidad de sus instalaciones. Nos muestra una transparencia de sus funciones, ya que hace el uso del entorno y de la edificación. Se logró repartir el ministerio de una manera adecuada, recordemos, el palacio en sí y el anexo. Ya que separa sus funciones, pero conjuntas en algo muy armonioso. Gracias.